Ejército TV, todo por la patria. A 10 millas náuticas al suroeste del puerto del municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan. Asimismo, a través del Distrito Naval Caribe, el 20 de febrero de 2023, se realizó búsqueda, salvamento y rescate de tres tripulantes venezolanos, a bordo de una embarcación sin nombre, en coordinación con la embarcación de nombre Miss Elizabeth, la cual se hundió debido a las fuertes olas. A 80 millas náuticas al noreste de Cornaisland, región autónoma de la costa Caribe Sur, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmes y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.